¿Sabes cuál es el lugar más alto del planeta Tierra? Algunos consideran el Monte Everest, ubicado en la región del Himalaya en Asia, que cuenta con sus casi 9.000 metros de altura en relación con el nivel del mar. Sin embargo, permítame conducirnos a la siguiente reflexión. Todas las veces que medimos alguna cosa diciendo que es alto, bajo, grande o pequeño, siempre lo hacemos en relación con un punto de referencia. Cada métrica necesita de un modelo en el que vaciarse. En este caso, el Monte Everest es el más grande en comparación con las otras montañas del planeta Tierra, medidas desde el nivel del mar. Si cambiamos el marco de medición, ya no se verá tan grande. Por ejemplo, el Everest se vuelve pequeño en comparación con el Monte Olimpo, una montaña que se encuentra en Marte, que tiene 27.000 metros de altura, exactamente tres veces más grande que el Monte Everest. Sin embargo, ¿el Monte Olimpo será un grano de arena en comparación con el tamaño del sol o nuestra vía láctea? ¿Entiendes la pregunta que estoy planteando? Cuando encuentras algo grande, cambia el punto de referencia de medición, y lo que parece enorme ya no será tan grande. Este concepto también se puede importar a la vida. Vea cómo aparece en el Salmo 108. En este capítulo de la Biblia, encontramos a David hablando sobre sus victorias que ganó sobre sus enemigos a través del poder de Dios. En el versículo 10, el salmista hace una pregunta retórica. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edón? Las ciudades fortificadas generalmente quedaban encima de las montañas, para dificultar el acceso de los enemigos durante la guerra. Muchos oponentes, mirando las ciudades rodeadas de altos muros, y ubicadas en imponentes colinas, se retiraron por temor al desafío. David, sin embargo, ante el tamaño de la dificultad, decide usar a Dios como su punto de referencia. Así, lo que parecía grande, se vuelve pequeño. Es por eso que afirmen la conclusión del Salmo. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Saben, todos necesitamos enfrentar las montañas de la vida. Me refiero a enormes desafíos que nos disminuyen y nos asustan. Pero a partir de la enseñanza del texto bíblico, trate de hacer lo que hizo David. Cuando algo parezca gigantesco, trate de compararlo no con su tamaño, sino con el tamaño de Dios. Estoy seguro de que finalmente estarás de acuerdo con un conocido dicho cristiano que dice, No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios.